¡Incerio! ¡Flora! 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 Yo quiero decirles una cosa, desde el fondo de mi corazón. El otro día yo vivía una entrevista porque ustedes saben que estábamos promoviendo el concierto que se iba a dar ahí en el Palacio de Luz de Ponte. ¡Flora! ¡Flora! Con toda la raza, yendo a las canciones de radio, me preguntaron, oye Gloria, ¿es verdad que tú vas a ir a un lugarcito por ahí, en la zona rosa? ¡Flora! Estás, este, pues, fiel y... O sea, la verdad, yo sé si el comentario con un tono tan despectivo que lo único que pude yo sentir fue lastima por la persona que me estaba preguntando. ¡Flora! 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 Lastima, porque ellos no saben la manera en la que ustedes saben amar. ¡Flora! 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 Ustedes saben, muchachos, que yo he estado con ustedes desde que empecé mi carrera. Porque yo no fui hipócrita como lo son otras personas que los niegan, al contrario, yo me entregué a ustedes y me dije, ellos me quieren y yo los quiero. Les agradezco la invitación que me hicieron, estoy muy honrada, estoy honrada y agradecida con ustedes, les digo con toda la humildad, porque para mí es un honor que ustedes estén ahorita en esta noche aquí conmigo. Y que hayan estado detenidos desde casi más de cuatro años, casi cinco años. Me estaban preguntando ahorita, ¿por qué te identificas tú con la gente que está aquí? Porque la mayoría de la gente que está aquí sabe lo que es recibir el desprecio o el juicio de una sociedad hipócrita. ¡Gracias! Seguro que el espíritu de un espíritu como Luchero. Pero si a ser verdaderos, con ser maestros y para más, no nos sentimos. Gracias a Luchas que sigamos a divertirnos para ellos, si era una propuesta para amigos. ¡Para todos! ¡A los que pasan, los que los saben! ¡Gracias! Gracias por ver el video.